Estamos finalizando los trabajos de sustitución de las antiguas pasarelas del lago de Yamaguchi para la instalación de unas nuevas más acordes al diseño de un jardín japonés. Los trabajos se iniciaron en el mes de febrero y esperamos tenerlos finalizados para mediados del mes de mayo. En estos días estamos rematando el acceso a las nuevas pasarelas y las plantaciones en la isla del lago. Se han salido 12 unidades de las pasarelas para que la gente pueda circular por ahí. Son de 4 metros por 1 metro de ancha y otras de 3 metros por 1 metro y unas de 5 por 1 metro. Básicamente esa es la estandarización de las pasarelas. De esta manera queremos conseguir que el parque de Yamaguchi, que es uno de los parques más visitados y más usados por la ciudad, tenga un nuevo atractivo para ser visitado. ¡Gracias!